Mami prenda la radio y sienta la tele y no me moleste que juega la tele Dicho que íbamos a traer dos videos diarios acá, lo vamos a hacer amigos porque ya tengo todo cuadrado Todo está al pelo, solo es iniciar a grabar videitos Pero obviamente pues por haber salido y toda la cosa pues no pude Pero ya pronto lo vamos a tener Hoy amigos tenemos gente de Asico Roleplay, yo creo que esto merece ya mismo un like Y pues nada, si inicié de esta manera y tengo la camiseta de las elecciones porque hoy juega mi selección Colombia Y pues evidentemente siempre estoy apoyándolo, los que son fieles seguidores míos Y me siguen en Instagram saben que yo no me pierdo ningún partido de la selección Que amo y que adoro mi selección Colombia Así que nada amigos, realmente espero que se disfruten este video Se los voy a subir tiempito después para que ustedes también se puedan parchar, ver el partido Y luego llegar a ver este video Ya saben, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones si eres completamente nuevo Y ya saben, pronto dos videos diarios en este canal, su canal de entretenimiento Sin más decir, ahora sí, ríanse demasiado con este video Entonces caminen a ver muchachos, vamos a cambiarnos Hágale que nos quedan 10 minutos Vamos a cambiarnos Claro, y vamos a arreglar este camiseta Yo les mandé esta ubicación, vamos a arreglarla ¿Quién sabe qué? Estamos sin gasolina, vamos primero a tanquear Pero entonces, apenas ellos lleguen le decimos que nos esperen allá y hablamos allá o qué Sí, que nos esperen allá Ya esperamos coordenadas de esa gente Le digo que me llame Tienen que bajarse Bájense, bájense No, no, hay que bajarse Bájense Sí, pues hay que ir a ensayar Aunque no sé si las cosas estén allá adentro Aunque yo no he volvido por esos lados Pero es que lo único que puede mirar donde guardamos todo es el Oscar Ustedes tienen el uniforme Sí A mí me perdió ¿Se le perdió? Ay, qué puta Buenas Buenas, caballero, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? A ver, a ver, yo veo Si la tengo Mira a ver si la tiene Ya Listo, sí, exacto Jaime Weine ¿Cómo está mi hijo? Excelente, gracias al señor ¿Usted qué? Excelente, gracias a Dios ¿Usted qué? No, excelente, gracias al señor Jesucristo Salvador y a las ánimas Benditas, hermano ¿Usted qué? No, excelente Papito Estamos en el 742 Pero espérenos ahí en la casa Ah, no le mandé ubicación Lleguen al 742 Estamos en el 742 Para que lleguen 11 Lleguen al 742 No hay que sin más L No hay que sin no venir ¿Y cómo vamos? Ah, hermano, es mal Caballero, ¿cómo están? Oiga ¿Cómo están? ¿Qué hombre fundillón? ¿Cómo que fundillón? ¿Qué pasó acá? ¿Vienen de un velorio? ¿Qué hombre? Parece No Estábamos enterrando a una prima, hermano Ah ¿Qué se le enterró? Hey, Uriel Se encargo Perfecto Pero es que Uriel tiene más cara De autista, weón Ah, sí Oiga, papi Está muy ocupado Lo que pasa es que le pasé Le presté el garrón Que llama Jaime No sé si tú lo conocen Y va como me la doy Ah, sí Ah, sí Papi, lo estamos esperando Que nos dé comida Estamos en huelga, mi amigo Estamos en huelga No, y es que tiene cáncer anal Ay Eh, papi Entonces, ¿cómo vamos? Me dice que la cerradura No está sirviendo, hermano Y yo necesito arreglar esto Ale, que ese mecánico A mí me va a contratar Pero Juan no me quiso contratar Se lo van a arreglar Sí No, pero es que estoy mirando Y no me deja No, que chingpa A mí tampoco me está dejando, hermano No me deja solicitar el pedido No, eso es lo que A ver, mándeme el pedido A ver Pero es que no me deja Mandar el pedido ¿Me entiendes? No, papi Papi, es que Comer hongos, weón ¿Será? Eh, sí A ver, yo miro A ver En servicio Inicio Factura Le dar factura Pongale si el miel ¡Ahora, ahora, ahora! Ágale, 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 ya Listo, papito Ya Ahora Ahí está Colabóreme Ahí solicité el pedido Venga, venga Ah, ya, ya Es que Diez, cien Es que cien No estoy cien Muchichipa Tomé Ay, marialmente Tan amarrón Está bien Papito, estamos acá en el garaje Estamos acá en el garaje Pasando todo No ¿Cómo, cómo? Ese marica Me tiró el carro también ¿Qué pasó? No me lo pueden reparar ¿Por qué lo tiró? ¿Por qué? Venga para acá Hacemos cualga, hermano Porque es que no me pueden arrancar el carro Espere, espere, espere Estoy muy ocupiado Estoy muy ocupiado Espere, ya voy Y Jaime Acá estoy con él Si no quieres Estás muy diafán Porque va a perder la cita médica Donde el que le toca el ano ¿Y ustedes dónde están? Pero es que no los veo Acá en el garaje En el garaje En el garaje al lado Ah, ya sé, ya sé Ya sé, ya voy Listo Al ver Mira, la cita médica Y voy a decir al doctor Que le haga lo más rápido posible Que me burgué todo el colon Y ya les llego de una, sí Pero vístase Sí, hágale de una Claro, sí Yo llego vestida Papito, vea Ahí es lo que pasa Tenemos pistolas Tenemos un montón de cosas Pero no hay balas para las escaras Y no hay SMG Solamente hay pistolas Para las balas que tenemos No, pues vamos a tener que trabajar Hermano Porque es que Ese man ya no nos va a volver a dar nada Esa es la vaina Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es como en la maricada Y tienen un trabajo para nosotros ¿Y qué vamos a llegar? ¿A escupir? ¿O qué? Pues eso es lo que no entiendo Ahí están las cosas Que podemos sacar Ah, qué chimpada, mano Papi, nada Ya hermano, ya hermano Va en la puerta En la puerta No, pues usted quiere que le arregle todo Hombre, le vaya cobrando Le vaya cobrando Le vaya cobrándole ¿Con 100 mil? No, papi Yo hace que no vea la camioneta bien No, no, no No me haga la factura, bro Mira, ve No, hágalo No, ¿y sabe qué? Me dio 100 dólares Dice que para arreglo No, es que Eso es un Usted no le pegue una cachetaza Y fue Tiene el cigüeña Tiene el árbol de levas Pero con rostro Papito Escucho cuánto me vale El arreglo de la camioneta ¿Cuánto vale, señor mecánico? 100 mil Fox ¿Y en qué tallero está? 7.42 Listo, ya mismo llamo a Juan Porque me están cobrando Yo sé que lo máximo Que pueden cobrar Son 7.500 Ah, listo, bien Papi, pero mire Todo lo que le estoy arreglando A este carro Y nada, eso está muy duro ¿Qué más mejor? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama usted? Ethan Belucci Ethan Peluche Véalo ahí Como la cosa fuerte Dice el lente, papi Pues mire, el que está sin camisa Es actor porno Sí Me presenta Papi Papi, pero usted siempre ¿Y usted por qué no tiene El uniforme, bro? No, después que tengo El de los tintos El de los tintos Él es el bifor ¿Sí o qué? Está el bifor No No, no, espérate Ey, papi ¿No era que usted me está tomando El pelo de verdad Con ese que está caminero? No, ya No lo veo pues Como le quedo No, yo la veo dañada Tiene que subir Oigan a este ¿Cómo así que me tengo que subir? Ya le come la No, 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 no Mira que ya come la Oigan a este No, no, no Yo no la veo Ahí, ahí fue Ahí fue, ahí fue Ahí fue Bueno, nos fuimos Oh Oye, yo no saqué lo mío Listo Está bueno Usted ya está listo Espérate No, 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 no Págame la factura Santiago, me paga la factura Santiago Ya voy, ya voy Santiago, colabóreme Santiago A ver A ver Colabóreme, Santiago Santiago Santiago, acéptame la factura Ahí por mí Santiago, estoy a traer más Qué pena Bueno, hágame la factura No, no, no pasa nada No, no, no se come de llama Oscar, y ahí Rodríguez Rodríguez A María, pa' que le envíe Este es pa' que chichipatear Ya fue Ahí lejos, papi Ya me mandaron la ubicación Pásenme eso rápido, huevón Papito, vea En la maleta Coja usted ese arma grande Que es con balas de 9 milímetros El AR-15 En fresa Coja usted una pistola Coja en un chaleco ¿Cuál cojo yo? ¿Cuál cojo yo? El AR-15 Y coja balas de 9 milímetros Tenemos scares Pero el problema es que no hay balas Para las scares Esta Ay Puta, qué pena, qué pena, qué pena Ay, marica Saquen eso Y tocame, tenle seguro a esto No, 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 ¿sabes qué? Quédense aquí Martín, quédense aquí Martín, quédense aquí Quédense aquí Quédense aquí Yo lo llevo, yo lo llevo Ay, 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 ay Muchachos, quédense ahí Que nadie No, no se acerque No se acerque Que lo voy a cargar No, ahí se nos llama El hospital No, ahí todo el día En el hospital En bomba, en bomba Martín, reúna a toda la gente Ahí en ese taller Listo Díganles que ya pasó por ellos Aquí ya estoy con Santiago Y con este otro huevón Que no se vayan de ahí Nadie se puede mover de ahí Ok Listo Listo, ya le hemos pido A tres locos Que iban a robar disque las armas Listo, bien Eso, de una Eso es todo R Sí Estamos listos Ok Estamos listos ¿Cómo se siente? Ya Con dolor en el ano Pero bien, mejor Venga Y este marica de Jaime Qué huevón Sino que es que Él tiene unos Él tiene que estar pendiente Tiene que estar pendiente De un De un negocio Todo lo de la cita No es mentira No, sí Él tiene una cita del ano Entonces De más que está en la cita del ano Ya está en la cita del ano También llevé todos los puertos Con este marico Sí Eso me di cuenta No, malo Esta camioneta quedó muy fea Huevón No hay gas Si no hace ni perros Bueno, ya saben Seriedad Y nada de recocha Ni a reunión Todos se bajan A hacer perímetro Como escoltas Vale Jaime y yo Vamos a frentear Esto ¿Cuál Jaime? 70 Y fue puta Oiga ¿Qué? Alvin Un guabi que no te contestó Ese asunto No, nada No siento que esa vieja Me tiene mozo Muchachos Tarea importante A partir de este momento Es muy, muy, muy prioritario Que todos ustedes se pongan En la tarea De averiguar De averiguarme Si Bobby Tiene otro mozo O que hay Cue puta Lo que está pasando Ya se la llamó Espera A ver No, pero no le vaya a llamar A preguntarle Si ella tiene otro mozo Tiene otro novio Aparte de Oscar No, lo que yo necesito Es que usted saque La información De alguna persona Si Bobby Tiene novio Si Bobby Cuánto tiempo lleva O algo así Y si soy yo O que puede ser otro novio Porque es que esa piruva No me contesta A ver si veo eso raro ¿Qué? Lo de Bobby Porque esa mala otra vez Cuando la broma Creo que De lo de La arma Creo que Es Tenía como 40 personas Bobby Sí No No Ay, mami No, sin tres Sin eso, sin eso Pues Madre mía Pero cuánto caben En ese maldito coche Es que los compramos En un lugar de De payasos En una compraventa de payasos Entonces Bueno, bueno ¿Cómo están, señores? Muy bien, caballeros ¿Quiénes ustedes Es el Lille? Los dos Básicamente Los dos Claro ¿Ustedes cómo se hacen llamar, caballeros? Los marinillos Es la misma persona Que me elijo like Y parece que ustedes son La organización Con mucho prestigio En esta ciudad Parece que tienen La efectividad De 10 de 10 No pierden ni una Y necesito un trabajo Importante para ustedes Claro Claro que sí Para que seamos buenos No hay que si no decirnos Pues me dijeron Que las mejores personas Para secuestrar a alguien Y agarrarlo Eran ustedes Que ustedes tenían Una efectividad De 100% Y no puedo aliasgarme Ni siquiera Que falle esta Porque es muy importante Para mí Entonces necesito saber Si están interesados Claro, señor ¿De quién se trata? Cuéntale Chino V Claro Tienes que secuestrar A un beneco Chino V ¿A un beneco? Claro que sí A un beneco A un beneco Sí, cuéntame más detalles Por favor Claro, le dicen El plicleo El plicleo ¿El plicleo? ¿Cómo que el plicleo? El plicleo Claro, me está tomando De pelo, ¿verdad? No, no, ¿qué tal? ¿Cómo se le ocurre yo? Parece que el chino V Solo sabe le comer Mira, te voy a enviar Una par de fotos, ¿vale? El beneco Claro Él es el que trabaja En el balulaque Del centro ¿Trabaja en el guagulaque Del centro? Claro que sí Ahí tienen que secuestrar Se hace llamar el pari Se llama Michael Pero le dicen el pli Le dicen el pli Es muy importante Mantiene por todo Lo que viene Siéndole balulaque Y mantiene A veces Es peligroso Así que tienen que tener Cuilarlo Que no vaya a pasar Que lo cojan Con muchas personas Traten de agalarlo solo O que sean ustedes La mayoría, ¿vale? Que no terminen problemas Miren bien el corte Claro, ser cautelosos Porque o si no Lo más importante Te envío la foto Claro que sí Si no es ¿Cuánto es la descompensa? Muchachos La descompensa es de 500.000 Cuando termine me deja Host Pecho Frío Muchas gracias Si fallan La descompensa Será la muerte Claro Contratamos gente Eficiente No inectos Legalidad Si fallan Claro Van a molir No se preocupen Que nosotros Semos totalmente Efectivos Por eso están aquí Si no, no lo hubiera Llamado Porque para la gente Inecta Tengo todos los días Trabajando conmigo Y me dijeron Que están nuevos Y que llevan Una efectividad El 100% Y es lo que estoy buscando Ahora mismo No me puedo Al llegar A que me salgan Cosas peores Si, si No se preocupen Que nosotros Semos totalmente Eficientes Todos los trabajos Que hacemos Lo hacemos Como pan comido Papito Eso es de una No se preocupen Que nosotros Hacemos los mejores Yo tengo una Yo tengo una pregunta Claro Y después de que lo tengamos En nuestras manos ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde lo llevamos? Lo llevan a un lugar Al que usted le le sila Y ahí yo Y yo Lo llevan donde quiera Y yo Me envía la ubicación Y ahí nos vemos Sí, claro que sí Cuente con eso Algo más Que necesiten Caballelo Le quiero Les puedo Compartirle el Twitter Por si en algún momento Claro Tienen que ir Hacer la operación ¿Verdad? Tienen armamento Sí Sí, claro que sí O andan con un contabuña No, tenemos todo en orden Claro Entonces no es más Claro que sí Te voy a compartir El Twitter Le aparece como Mishael Sayagol 19 Mishael Sayagol 19 Por si publica alguna foto Publica alguna mierda Y lo pueden localizar Yo Tlataler Estalo localizando Con nuestro sistema Le lascleo Con las cámaras Le vigilancia Y si lo veo En algún lugar Les voy a enviar la ubicación ¿Vale? Perfecto De una Claro Lo mantengo al tanto Y espero que hagan su trabajo Cualquier cosa Me pueden comunicar A través de Oh, usted no lo tiene Larcha todavía ¿Verdad? ¿Cómo es? Larcha 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 Como el culo negro O sea, larcha Pero en inglés Ah, sí, sí, sí No, yo no tengo de eso Creen uno Se va a llamar Malinillos Sí, claro que sí Eso vamos a hacer Precisamente Ahorita Y por ahí Nos comunicamos Toda la información Claro que sí Toda la información Me dicen cuando entran Y escriben un punto Por favor Dalo, clalo Claro, malinillos En el larcha ¿En el qué? Cuando entran Escriban punto Claro, por favor Está fácil de reconocer El chamo Perfecto, ahí lo veo Peliglosas Así que tengan cuidado ¿Cómo se llama? Malinillo En el darcha Sí De ahí entra Y escribe En la flechita La liba Malinillo Ahí está Malinillo 18 Sí Leo el mensaje Perfecto Por ahí le comunico Cualquier información Que tenga cerca Al sujeto Claro que sí Tenga mucho cuidado Y mucha la expresión Recuerden que si esto sale mal No solo yo Me veré implicado Si no ustedes también Y puede ser muy peligroso Claro que sí Cuente con eso Para ustedes Porque se van a molir Claro Nosotros Somos caracterizados Por hacer todo bien Ustedes no saben La cantidad de bancos Que hemos robado La cantidad de tiendas Que hemos robado La cantidad de petroleras Nunca he visto una parte De eso Me dijeron Que incluso Saben Le culpe el alcalgamento Me parece increíble Por si algún día Pierdo uno Hacemos lo que sea Papito Claro Por eso están aquí Porque son los mejores Por eso los llamamos Exacto Bueno Si no es más caballelo Los lejos Y nos vemos luego Dime Ya que nos ofrecieron Pues que si nos hacía falta algo A mí se me olvidaba algo Y son las radios No tienen No pasamos No tiene Claro ¿Cuántas necesitas? Yo creo que con unas Tres, cuatro son suficientes Porque creo que los demás Así tienen Con cuatro pues Y necesitamos hacerles una petición Dime, dime ¿Cómo les parece que nosotros Hemos hecho tantos bancos Y tantas cosas Que estamos ya cortos de balas Necesitamos balas para SCAR? Pero le pregunté, claro Necesitan almamento Dijeron Sí, tenemos Claro No, pues necesitamos balas de SCAR Pero son las 5.56 milagros Sí, exacto Tú tlajiste las 5.56 ¿Cuántas tlajiste? Poquitas, claro El problema es que no tlaje mucho Yo tlaje 150 No, no, fresco Nosotros lo hacemos con sus fusiles No me preocupes Que de vuelta lo hacemos con eso Ah, bueno Tampoco También es un trabajo sencillo Si lo agalan solo Por favor No necesitan ni palar Claro Lo secuestrenlo discretamente Sí, claro Cuando esté solo Porque él anda con mucho chamo Sí, no se preocupe Y son peligrosos Te lo digo Son peligrosos No se preocupe Nosotros estamos caracterizados Por cumplir Así me gustan los trabajadores Que tengan la intención Y la voluntad Y lo mejor que lo cumplan Porque si no se muelen Claro Perfecto Como los mejores Mira Déjame un segundo Veo si te consigo la Lario Aunque Bueno, no la tlaje aquí El problema La puedo tener Pero tú la puedes conseguir fácil No, sí Nosotros nos conseguimos la radio Pero ¿sabes qué? Sí, sí Sí necesito Balas 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 Mira, yo te doy la que tlaje Dale la tuya también, Chinover Claro, toma Mira, ¿cuántas tienes tú? Yo le leí 150 Dale tú la tuya Vamos para la casa ya Le cargamos Claro, mira Te doy Para completar los 400 Sí Ustedes son los mejores Chinitos No, espero que ustedes sean los mejores Por eso están aquí 100% afectividad Listo, perfecto Los vemos luego Estamos en contacto por el Alcha Cuílense Hasta luego, cabrón Nos hablamos por el Alcha Hasta luego Muchachos Embarcar todo el mundo La otra es que el vende ¿Quién carga a Fresa? Que el vende Mari Y mi Ayser, por favor Oiga, ¿y si están viendo comida todos? Yo más o menos Yo no, sí, ahí tengo el quinto Muchachos Bueno muchachos, póngale cuidado Vamos a hablar lo siguiente Espérame un momento Sí, hágale Entonces póngale cuidado Lo que vamos a hacer es lo siguiente Alguien de aquí ya lo conoce Entonces, tenemos que secuestrar a un man Que esa gente nos mandó a secuestrar, obviamente Y ahí nos tenemos que ir ¿Cuál es la idea? La idea es que obviamente no vamos a echar bala, muchachos La idea es agarrarlo solito Su hermano trabaja en el Badulac Le dicen el PRI Es venezolano Y se llama Michael La idea es que le hagamos inteligencia Yo ahorita les voy a compartir a cada uno de ustedes La foto de la persona a la que tenemos que secuestrar ¿Cuál es la idea? Que lo hagamos de manera tranquila Ordenada Y por supuesto Nos vamos a cambiar de carro No necesitamos la ropa Yo digo para este tipo de cosas Porque pues obviamente Al vernos vestidos todos iguales Los bancos ¿Cómo los bancos? Mal No, pues le sé Oye No me digas que mandamos a hacer esa lecolación Todo lo bonito Para la que le dijeran que no No, no me dijo que no Pero tampoco me dijo que sí Es que no vino hoy Me dijo que mañana venía Y usted sabe que mañana eso Vamos a tener que mandarlo a hacer de nuevo Es que está la vuelta señor Yo sabe que me comunicaba con usted para eso Solo que estamos precisamente en otra vuelta Que nos, no sé Usted nos recomendó por allá a unas personas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Madre de Dios No, entonces esto está muy complicado Muy berraco Yo quería hablar con usted para ponerle enfrente pues A la situación y si algo Si nos queda muy complicado tener eso hasta mañana No, hágale que yo veo como me la ingenio Me colgó ¿Será que no lo escuchaba? Pues si aburrió a Bavi No va a aburrir a ese señor Bueno, ¿y acá dónde nos cambiamos de ropa? Pues acá Ustedes ven así se cambian esa gasolinera Porque acá no hay tiendas para cambiar de ropa Venga, yo le marco Vea, les cuento pues ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conseguir otro carro Vamos a mandar dos personas de civil Analizar la situación en el Badulac Que hasta ahora solo sabemos que está en el Badulac Que trabaja allá Dos personas de civil que vayan y tanten la situación Yo me puedo ofrecer para ir a eso Para ir a ver cómo está la vuelta Yo también No, pues necesito a dos, no 18 Bueno, amor Necesito que vamos a ir en un carro de civiles completamente a comprar A ver, analizar la situación Vamos a ir en un carro Vamos a ubicar esa camioneta a unas ciertas cuadras de distancia Vamos a capturarlo en un carro en el que llegamos Vamos y hacemos cambio de carro y lo pasamos a la camioneta Y de ahí ya nos vamos para otra zona y lo amarramos Tenemos que hacerlo personas expertas Por ejemplo, yo voy Tenemos que ir Tenemos que cortarle comunicación Amarrarlo Vendarlo Los que van a agarrar al man Tienen que sí o sí cortar comunicación y todo eso Importante que tengan eso en cuenta Pero, ¿qué pintar nos ponemos? Normal Y civil Ya Ustedes ya tienen radio, yo ya tengo radio Yo no tengo radio Estamos todos, nos quedó alguien allá No, se quedó el del Mercedes pero viene atrás Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos por radio, ¿no? Vamos a ir Necesitamos una sola persona que vaya primero a plantear en la situación A ver si está allá Sí, pero entonces primero vamos por radio Para comunicarnos todos Este es el plan Primero por radio Para estar comunicados Segundo Va a ir solamente una persona A ver cómo está la cosa A ver si está Mano, pero ¿cómo estrella? Atraviesan así No Veo pues, párele, vuelve No me acuerdo la radio Papito, se le escucha como si estuviera hablando en un tarro Pero ahora sí se le escucha distinto siempre Sí, se le escucha distinto Perfecto Oiga Párele, vuelve a la fe Vamos Una persona A ver si sí está Ahí esa persona Remata Dice Entonces lo encontramos al tipo Está en el guagulaje Eso sí, puede que no esté allá Esa es la cosa Puede que no nos encontremos con él Entonces Inmediatamente dice esa persona Vamos a ir Tres personas A cogerlo Entre las tres personas Tres personas muy avispaditas En las cuales voy a ir yo Vamos a cogerlo Le cortamos comunicación Y lo montamos Dos cuadras o tres cuadras más adelante Lo cambiamos de carro Para evitar sospechas Y ya en el carro Decidimos en qué punto nos vemos Yo digo que La mejor casa para llevarlo Es esa ahí arriba ¿Tú sabes cuál hablo o no? La caleta La caleta, Martín Exacto Eso es todo ¿Cuál caleta? Tenemos una casa, papi Que nunca lo encontrarán Jamás en la vida Ajá Porque hasta nosotros Nos perdemos llegando Bueno, le digo todo Eso Y no solo llegando Adentro nos perdemos ¿Quiénes saben cómo llegar? ¿Quiénes saben cómo llegar? Martín, ¿ustedes saben cómo llegar? Yo, yo, yo Esto es bueno Martín, va conmigo Eso es todo Vea, yo les digo algo, muchachos Si lo van a echar a esta camioneta Tenemos El otro carro Tiene que estar Rápidamente en una cuadra Y el que se va a quedar Con este carro Tiene que Tenemos que poner Un punto estratégico Para que el que se quede En este carro Se abra Porque donde me cogan Este carro No van a saber que es mío Claro, weón Eso está registrado Su nombre Y todo Lo boletean duro Uy Yo ya tengo radio Vayan, compren las de ustedes Exacto Yo necesito que vayamos a ¿A dónde? ¿A dónde? Al este de los patios, hermano Para sacar mi Mercedes Es en un garaje cualquiera Lo pueden sacar Pero es que me lo confiscaron Todos tenemos radio ya Pero vean En el barato En el barato No hay comida Porque la otra Dijo Se de movida Allá Allá hay Allá hay Allá hay Allá hay Mercado ¿Estás seguro? Sí Si te estoy diciendo Es porque sí Malparido Tienen que haber mercado Porque la última vez Que estuve vendiendo Estaba lleno Yo creo que el bien En que se lo llevo Todo No hombre Pues como Bueno Vamos a Rosca O sea A ir a sacar el Mercedes Necesitamos tres carros ¿No? Alistemos todo De una vez Todo en orden Y es más ¿Quiénes estamos Acá en este carro? Al Diego Oye, oye, oye Está la policía aquí En... ¿Marcus? Sí ¿Usted qué es avispadito? Necesito que vaya usted Solo al... Al guagulaje Usted solo A confirmar De una vez Pero ya En bombas No has dicho Vaya a tantear terreno Póngase usted a hablar con él Si es que está pues Necesitamos Porque no hacemos nada Sin que él esté allá Vale, de buen, de buen Estoy acá Pero no hay nadie No están en bombas Estoy en el barulaje Dele llave, dele llave Dele llave Dele llave Yo tengo el número de él ¿Usted tiene el número de él? Sí Espérense muchachos Yo le voy a... Usted pues ponga el celular En modo anónimo Ponga el celular En un anuncio por Twitter En anónimo Que necesitan comida Al badulaje, ¿no? Vean muchachos Les voy a hacer llegar Al número de teléfono De cada uno de ustedes La foto de la persona Que vamos Que estamos buscando Pues ¿Tú lo conoces? Y ella Y ella también es Del badulaje Ella también es del badulaje Yo le compraba Cosas ilegales Y tiene el número de él Dígame, Rey Es que... Es que llamarlo Y hacer lo que quede En un lugar Y después secuestrarlo Es como raro Para el que lo llamó Si me entiendes No Y lo que tenemos Y más si el man está Metido en algún problema Porque créanme Que el man no tiene Que estar limpio Para que alguien Manda va a hacer Esta vuelta, hermano Yo lo... Yo también Tienen algo pesado El man tiene que Ser en algo pesado Así que el man Va a estar arisco Y no nos va a salir A ningún lado Lo que toca hacer, hermano Es hacer la inteligencia Saber dónde vive Qué lugares Aparte de eso Se frecuentan Esta gente No nos habló De tiempo Pero la idea Es tener esa vuelta En el menor tiempo posible, hermano Señores Estoy hablando con Jaime Y me dice Que el hombre frecuenta Ese lugar del Guagulaque Que él frecuenta Ese lugar Que mantiene mucho Por ahí Con la familia de él Entonces no sé Qué podamos hacer Porque También me dio un dato Que el fiesta Que hacen Fiesta a la que él va Él Yo conozco a la mujer de él Se llama Sofía Aunque hace día no A Sofía Sofía es una panameña O sea, hagamos fiesta Y... El problema Si hacemos una fiesta Es que Va a ir él con la familia Él no es solo Eso sí, la verdad Bueno, por ahora Soluciones fáciles Que propongo Separémoslos en grupos Y vamos a diferentes lugares A ver si de pronto está Lugares Concurridos Como el hospital No sé El hospital me sirve Sí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente, muchachos Grupitas de dos Necesitan Pero reunamos entonces Toda la gente aquí ¿O qué? Para que les quede claro Sí, sí, sí No hay cajín Martín Martín Le voy a mandar una ubicación Lleguen aquí Lo más rápido posible Estamos cerca del restaurante Va, ya vamos en camino Sí Vamos a ir a cada restaurante A cada bar A la playa Vamos a visitar Cada sitio de su ciudad Vamos los tres Vamos los tres No hay cajín No subirse Me pongo a la calle ¿Quién sería en la Cadillac? Nosotros nos vamos a ir a este Mercedes Como para no dar tanto visaje Ok Pero espere que lleguen los demás Sí, espere que lleguen los demás Muchachos Venga, venga Todos aquí Uriel, venga Hágase aquí a mi lado Y todos formen por favor Enfrente de nosotros Nosotros Nos vamos a ir los tres Con Marcus A buscar Por los lados de la playa Por los lados de los restaurantes Ustedes muchachos Divídense Y busquen también Por el hospital Busquen Por las partes de arriba Por las casas ricas Casino Busquen por ahí Ustedes verán Cómo se dividen Si quieren se van en grupitos de dos Si quieren se van Entre todos Nos vamos a ir Rosca, Fruno y yo Ya ustedes Sepárense en grupos como sean Pero que abarquen ese espacio No que solo sea un grupo Dos grupitos entre ustedes Y ya buscamos en diferentes lugares Y cuando estemos en un lugar Decimos Estamos registrando tal lugar No vengan por estos lados Venga, ponle cuidado muchachos Entonces Nos vamos Fruno Uriel y yo Martín Y Santiago Se van en otro carro Carlos Y el que sobra En otro Listo papito Así fue Listo Váganle pues muchachos Hacerle pues Bueno muchachos Nosotros vamos Por la parte sur de la ciudad Listo A cazar el perro Salgo Vila en esas atracciones de videojuegos Pendientes Sí, tenemos que estar pendientes Que no voy a gastar ahí Ojo con eso Adelante de un carro Vamos normal No estamos haciendo nada malo Venimos a ver si está abierto Igual yo Víjate esa máscara Eso no es una máscara Soy Papá Noel Vengo a leer regalos a los niños Yo esto cerrado Pero si quieres bajes y averiguan Esto está cerrado Ustedes encárguense de revisar Todos los sitios de fiestas Todos Nada le haces Talleres Bueno Todo En el pier no está Ya, zona explorada Ey, pero me gusta este orden Que estamos teniendo Hombre Uriel Sí, papito Es que uno no toca así Toca coger a la gente Y apretarla bien duro Porque si no No hacen las cosas Tocas así con orden Ni uno tiene que demostrarle La superioridad Y el orden Para que ellos empiecen A ver que la cosa es En serio Me rosca Digo, don Uriel Ustedes que no conocían A la hija A la hermana No sé ¿Por qué no la llama a ella Y la sujetamos a ella Y después No, cómo se le ocurre Mamacita hermosa Mami Mi vida Mi amor hermosa Mamacita linda Mi amor Ya te llamo Listo Bueno muchachos Tomo la palabra yo Primero que todo Para felicitarlos Por este excelente orden Que tuvimos el día de hoy Así es que los necesitamos Uriel y yo Cuando vayamos a alguna reunión Nos bajamos Hacemos perímetro No vamos a estar por ahí corriendo Pues como si Como si tuviéramos hormigas en los pies Eso El comportamiento de ustedes Fue excelente El comportamiento que tuvimos en la radio Excelente Así es que los necesitamos ahora mismo Gracias a la llamada Que hizo Fruno Sabemos que este man Pues en este momento No se encuentra en la ciudad Que tomó un vuelo Así que vamos a dejarlo Vamos a dejar descansar esta tarea Pues porque no vale la pena Seguirlo buscando acá Pero el día de mañana Vamos a retomar la tarea Y Uriel les va a contar Cómo lo vamos a hacer Y la hora Muchachos Nos vamos a reunir mañana Tipo nueve Nueve y media Vamos a estar todos Con orden Con compromiso Y proceder Procedemos a ejecutar El mismo plan Que tuvimos hoy Si alguno de ustedes Se llega a enterar De un dato Sobre él Que nos pueda servir Información Sobre establecimientos Establecimientos Sí, establecimientos En los que él permanezca Entonces nosotros Procedemos a A frecuentar esos lugares Y lo ratamos Pero mañana Ya hoy No fue Porque más tarde Puede ser más peligroso Mañana Cuando estemos todos Bien organizados Con mucho juicio Preparamos comida Preparamos armamento Preparamos todo lo demás Que vamos a secuestrar Ese hijueputa Necesitamos de parte De ustedes Que pongan todo el empeño ¿Por qué? Porque si esta tarea Sale mal Lo que va a pasar Va a ser lo siguiente Usted Lo que es usted Lo que es usted Lo que es usted Y lo que es usted Papito Lo van a mandar Donde calvoquien ¿Por qué? Porque esta tarea Es muy importante Para nosotros Tenemos que desempeñar El trabajo De la mejor manera O si no Nuestra organización Puede perder Mucha credibilidad Señores Se encuentra en juego Nuestra reputación Muchachos Se encuentra en juego Nuestro respeto En la ciudad Muchachos Así que mañana Martín Necesito que por favor Usted se encargue Que tengamos comida Junto con Carlos Listo Que cuando lleguemos Ustedes aquí nos hagan Entrega de la comida Entonces si aquí Nos vamos a encontrar A las 9 y media Ustedes desde las 9 Los quiero pues en la cocina Para que nos repartan Porque eso es muy importante No sabemos cuánto tiempo Nos va a durar esto Así que tenemos que llevar Comidita de repuesto Para Y no podemos darnos El lujo de estar entrando En cada restaurante A comprar Sabiendo que tenemos Una misión muy importante Nada de desconcentración Mañana muchachos Enfocados en lo de ustedes Conducción perfecta No queremos Que fue que Que fue que tuve que ir Al taller Que se desmayó Que no se puso el cinturón No muchachos Mañana Tenemos un solo Objetivo Y se llama Michael Punto Eso es nuestra única misión El día de mañana ¿Estamos claros? Efectivamente Algo más que en el zar Uriel Papito Tareas personales Marcus Usted trabaja en el taller Necesito que ustedes del taller Tomándose el atrevimiento Pues donde el atrevimiento De que usted haga la siguiente tarea Va a tratar de buscar información Sin parecer muy interesado en eso ¿Sí me entiende? ¿No has dicho? Perfecto Si él llega Cualquier movimiento de él Me lo hace saber Me lo has dicho Así sea Ahorita Usted me lo hace saber Todo de él Cuando sea De una me llama O llama a Rosca De cuenta Vea Estuvo aquí Estuvo con tal persona Está vestido de tal manera Placas de carro Porque puede que se cambie de ropa Placas del carro ¿En qué carro anda? Tengo una placa del carro Pero no sé si sean de él Todavía no se sabe Entonces no Eso es mejor No tener datos así Es mejor confirmarlo ¿Sí me entiende? Santiago Y lo mismo para usted ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Duda que tengan ustedes muchachos? Díganla Otra cosa Si yo lo veo Por ejemplo Hoy Lo agarraríamos hoy Lo agarraríamos mañana No Pero es que ya la cosa se complica Porque entonces Eso pasaría para mañana Nosotros necesitamos entregar Ese mano hoy O sea Cuando lo agarremos Ahí mismo entregarlo Porque es que si esa gente Se trata de una gente peligrosa Entre menos tiempo Lo tengamos en nuestras manos Mucho mejor Perfecto Eso se pasaría para mañana La misión se pasa Sí o sí para mañana Si lo llegan a ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a anotar En qué carro anda En qué De qué color Sí Cualquier dato que él tire De pronto de que Ay no Que voy a ir a tal fiesta No sé qué Erran Toda la cosa Toda la vuelta Por ahí que esté hablando Con alguien Muy pendiente Si lo llegan a ver Toda la información Que analicemos Y que saquemos Es muy importante Entonces El día de mañana Lo único objetivo Es que sí o sí Lo tenemos que cazar Esturiel ¿Algo más que decir? Todo perfecto Todo perfecto Todo perfecto Todo claro Perfecto Entonces así quedamos muchachos Yo por mi parte me retiro Dios los bendiga Nos vemos mañana Señores Yo creo que por mi parte Eh ¿Sí me entienden? Sí, sí, sí Ya la llamada que ya ¿Se va a pichar? ¿Qué? No, no sé No sé Bueno muchachos Cuídense bastante Nos vemos mañana Bueno Hasta luego jóvenes Hasta luego Hasta luego